hola qué tal a todos bueno como muchos me están preguntando cómo poder descargar el jueguito que estoy jugando de internet de ciclismo acá rodri nos va a dar un curso acelerado muy fácil y muy rápido esto va a ser la verdad que no va a tener que descargarse ningún archivo grande ningún driver nada 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 acá como van a estar viendo en la pantalla vamos a ir a steam así nada de grande steam s t e a m bienvenidos a steam el primer link que les va a aparecer acá arriba van a poner instalar steam luego de que se descarguen que va a ser la verdad que no pesa mucho creo que pesa menos de un giga van a poner instalar el sim luego entran a steam nosotros vamos a ir acá vamos a abrir steam luego de que ya abrimos vamos a ir a tocar acá en la mantelita donde dice tienda acá en la tienda ven acá ya me aparece a mí pero van a poner pero cycling manager acá van a tienen todos tiene el 2020 en 2019 2018 2015 2017 el que ustedes quieran obviamente ahora lo que todos estamos jugando de la novedad vamos a poner el pro cycling manager 2020 acá vamos a tocar vamos a buscarlo nos va a aparecer en la primera línea obviamente ya lo tengo instalado me aparece en la biblioteca como ya lo descargue creo que están con cuánto era unos 600 pesos 600 pesos argentinos son aproximadamente oficiales poco menos de 10 dólares 8 y pico 9 dólares no es un poco caro y no podemos divertir mucho mucho jugando este juego bueno una vez que ya ingresa en su tarjeta de crédito evidente para pagarlo van a poner instalar cuando lo instalen van a ir a biblioteca a descargas y acá ya les va a estar apareciendo el lugar donde le va a estar instalando es un juego que pesa aproximadamente 12 gigas 13 gigas como mucho obviamente después con las actualizaciones que vamos a tener se va a ir sumando sigas pero la verdad que no no pesa mucho el juego o cuando terminan de instalarse luego para deba depende de su internet de cuánto les va a costar de que instalarse lo van a tocar iniciar una vez que inicien nada más no hace falta nada más acá ya tienen descargado el juego y en otro en otro vídeo obviamente que vamos a hacer les voy a enseñar cómo jugar con los jugadores de hoy en día como ponerle los nombres reales de hoy en día como jugar si quieres con victor quieres jugar una carrera una contrarreloz con victor quieres que victor sea tu diario puedes correr con victor también hay mil formas si uno puede no hace falta estar siempre conectado a internet no es solamente para jugar online se puede jugar online y también puedes hacer jugar en modo jugador manejar un equipo manejar hacer tu carrera profesional hacerte vos ciclista después en otro vídeo nos enseñan todo eso vamos a explicar bien pero nada así que no se olviden de suscribirse entonces compartirlo obviamente que este es un canal nuevo en el que abrimos que vamos a estar hablando de todo un poco del ciclismo no pero bueno resumiendo resumiendo muy google o safari o el que sea donde él ponen el servidor que sea el el microsoft velle el chrome safari el que sea bien steam instalar steam rápido instalar una vez que instalamos steam vamos a steam obviamente acá vamos a tocar entienda pro cycling manager una vez que pusimos pro cycling manager se pone a bajar tocamos comprarlo lo compramos tarjeta de crédito todo jugar ahora listo tocamos jugar ahora y obviamente y ya más adelante le voy a estar explicando todo lo que pueden hacer con este juego que es increíble y la verdad que nos estamos divirtiendo mucho en esta cuarentena así que nada les mando un saludo enorme 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 y no se olviden de compartirlo con sus amigos para que puedan jugar con ellos y con nosotros también a ver si se animan a jugar con nosotros que estamos teniendo un nivel muy muy top así que nada dejen su like suscríbanse y nos vemos en la próxima